Foto de Carlos Tomás y ni los famosos no deben revelar sus preferencias políticas porque hacerlo es una falta de respeto hacia su público, opinó la cantante Susana Zabaleta al terminar la ceremonia en la que donó todo el material discográfico de su carrera a la Fonoteca Nacional. Nunca hay que decir en lo que uno vota porque mucha gente... Nos sigue y es como inducir el voto, dijo la también actriz. Zabaleta reveló que desde hace varios años ha recibido propuestas para cantar en cierres de campaña y hasta le han sugerido ser senadora, pero ella ha preferido mantenerse al margen, ni por todo el oro del mundo cantaría yo en un cierre de campaña, recalcó. ¿Siempre me han invitado para cantar con algún partido político? Pero yo no pertenezco a ningún partido político, el arte no pertenece a ningún partido político, también dijo que no está de acuerdo con aquellos artistas que entran en la política aprovechando que su nombre es conocido. A mí me da mucha tristeza ver a mucha gente que era exclusiva de una empresa y que ahora quiere ser senadora o diputada, o sea, quiere otra vez la exclusividad pero ahora la voy a pagar yo, señaló, sobre las elecciones del próximo. 1 de julio, Zabaleta indicó que ve un ambiente de temor que no se había presentado en otro proceso electoral. Veo a la gente con más miedo ahora, pero también pienso que ese miedo tiene que ver con nuestro pasado, porque ya nadie cree nada en este momento, subrayó. La cantante confió en que los resultados de la jornada electoral se respeten, como pasó en las elecciones de 2000, cuando el entonces presidente Ernesto Cedillo garantizó la transición después del triunfo en las urnas del panista Vicente Fox. Foto de Carlos Tomasini dice no a las narcoseries Zabaleta reveló también que ha recibido diversas propuestas de papeles para actuar en telenovelas, pero que ha tenido que rechazar varias de ellas debido a que no van con lo que ella desea proyectar en este momento en su carrera. Al menos uno de esos papeles pertenecía a una narcoserie, género en el que la actriz no desea incursionar. Es la moral de cada quien, apuntó, los enaltecemos tanto, que todo el mundo quiere ser narco porque tienen un chorro de viejas, un chorro de dinero, tienen un chorro de casas, pues quien no va a querer ser narco, habría que hablar de ellos como lo que son y así dejar de enaltecerlos. Además, mencionó que las narcoseries se siguen produciendo debido a que las audiencias continúan viéndolas. Se presentará en la sala Nesahual Coyle sobre el material que donó a la Fonoteca Nacional, localizada en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Zabaleta indicó que se trata de un acervo musical que contempla diferentes géneros musicales que ha interpretado a lo largo De su carrera, me llena de orgullo traer aquí el material que he hecho durante toda mi vida, compartió, de esta manera, apuntó, su trabajo llegará a más gente, lo cual es el objetivo final de todas las personas que se dedican al arte. Precisamente, el hecho de dedicarse a diferentes géneros musicales, ha sido una de las mayores dificultades de Zabaleta durante su carrera. La gente no está acostumbrada a las personas multidisciplinarias, señaló, durante lo que resta del año, la cantante grabará una serie de duetos y estrenará una obra de teatro, la cual ya se encuentra ensayando y es dirigida por Aurora Cano. Asimismo, Zabaleta presentará su espectáculo, adentro, el próximo 5 de agosto en la Sala Nesa Hualcoy Hotel, en Ciudad Universitaria, en el que incluirá música de toda su carrera. Será la cuarta vez que la cantante se presente en esa que es una de las salas de conciertos más importantes de Latinoamérica. Por Carlos Tomasini, arroba a Carlos Tomasini